Música Luis Durán de Entreno y Salud nos dejó descansar, pero esta semana viene yo creo para darnos ahí fuerte, ¿no? Pues sí, después de descansar una semanita y de que podáis haber asimilado los conceptos ya que os explicamos en las semanas anteriores, ahora toca empezar a trabajar en serio. Bueno, empezamos muy bien, empezamos a trabajar el core y yo ya ves que vengo relajada, aquí ya se nota quién es el profesional y quién es la que está pasada por aquí, pero es verdad que yo esta temporada me lo voy a tomar muy en serio, así que hoy, ¿cuál es lo primero que vamos a hacer después ya de tener todo eso avanzado? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser un calentamiento, que va a incluir todo lo que hemos visto en las semanas anteriores y luego vamos a empezar ya a trabajar con nuestra primera rutina de entrenamiento, que es una rutina muy sencillita que nos va a llevar 20-25 minutos, que la hemos diseñado para que podáis hacer en vuestra casa, en vuestro lugar de trabajo, que no vais a necesitar material de ningún tipo y que nos va a ayudar a tonificar, a ganar un poquito más de resistencia cardiovascular, en resumen, que nos pongamos un poquito en forma. Bueno, yo creo que lo que va a conseguir esto es que nos vayamos ya empezando a cortar un poco hacia carnaval, así que si llegamos a carnaval con un poquito más tonificados yo creo que nos cortaremos un poco con las orejas y las pilloas. Bueno, lo importante es que le podamos hacer sitio también y que podamos disfrutar. Bueno, pues vamos a ver cómo son estos primeros entrenamientos de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, me ha parecido relativamente asumible, por decirlo de alguna forma, que también es verdad que muchas veces creemos que empezamos a entrenar y lo que decías tú el primer día, un poco efecto gaseosa, que ya nos desfogamos todos y que también tengamos en cuenta que hay que ir paulatinamente y ir creciendo con él. Exacto, la progresión es clave. Si empezamos muy fuerte, pues podemos caer en una lesión, en desánimo, en un montón de cosas. Entonces lo importante es que siempre tengamos bien planificada la carga de entrenamiento, el tiempo de trabajo, cuántas series vamos a hacer, qué ejercicios, qué modificaciones tenemos que hacer en cada ejercicio. Entonces eso es la base para que podamos ir creciendo progresivamente y que podamos ir asumiendo cada vez más carga de trabajo de una forma segura. Bueno, pues nos veremos la próxima semana, ¿no? Pues la semana que viene volvemos a estar aquí e intentamos incrementar un poquito el trabajo que vamos a hacer para seguir progresando. Bueno, pues vamos a coger el ritmo y antes de coger el ritmo nosotros vamos a seguir, después de este pequeñito impasse deportivo, vamos a seguir con la mesa de sociedad para repasar todos los Goya y después a la vuelta, como siempre, corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!